¿Sabías que por las feminazis tienes derecho a poder opinar y subir tus pendejadas a internet? ¡Claro que no! ¡Ninguna de ustedes hizo nada por mí, malditas argüenderas! Las feministas modernas no hacen nada más que llorar, patalear y decir cosas que son injustas en internet con argumentos bien mediocres. Las feministas reales ya están muertas, fue hace mucho tiempo. Equidad ya existe en el mundo. Tenemos los mismos derechos que los hombres en este país. Siéntanse orgullosas, denle gracias a sus abuelas, a sus tatarabuelas. No a las malditas viejas que se quitan los brasieres en marchas y se ponen a golpear a policías y queman monumentos y los grafitean. No mames, ustedes no están haciendo nada por mí.